Imagínate tú y yo esta noche Haciendo posible lo imposible Y ese beso que no me negaste Al final tenga que ser el causante Te quiero y eso lo sabes Te lo demuestro con cada detalle Y en tu corazón bien fácil yo puedo perderme Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentren Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como temí Esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como temí Esta noche se me pasará como un suspiro Tengo que confesar que tú me gustas un poco más Y también me pierdo solo en tu mirar Que cuando te tengo no me faltará Que el corazón es para decirte que el amor de mi vida Eres tú y en tu corazón es para decirte que el amor de mi vida Eres tú y en tu corazón bien fácil yo puedo perderme Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentren Esta noche está puesta para decirte que el amor de mi vida Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como temí Esta noche se me pasará como un suspiro Esta noche está puesta para nosotros Déjame acercarme a tus labios un poco Y parezco un loco por como temí Esta noche se me pasará como un suspiro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!